¿Cuál es tu momento favorito para aplicar un Netflix a Chill? Uy, todo el tiempo. Pues cualquiera, ¿no? En cuanto se pueda. En cuanto los niños están ocupados o dormidos. Ah, cuéntenme la verdad de la grabación de esta serie. ¿Cuánto tequila se tomó? Híjole, qué vergüenza. Poco, poco y está mal. Esa respuesta. Debimos haber tomado muchísimo más. No bebimos casi nada. Ni nos emborrachamos. Literal, nada. Yo sí probé tequila muy bueno. Muy bueno, en esa hacienda exquisita. Ajá, pero yo no pude probarlo. A cada uno tiene un estilo muy diferente. ¿Qué creen que dice lo que se ponen de su personaje? Pues mi personaje, su ropa, pues dice que es un tipo elegante, pero discreto, con buen gusto, trendy, con una sensibilidad particular. Muy bien. Pues el mío yo creo que se acerca un poco más a lo clásico, que es un tipo serio, que se toma las cosas en serio y que lleva muchos años un poco siendo la cabeza de la empresa y entonces lo asume como tal, con seriedad. Yo creo que Ana María quiere ser discreta. No quiere que su ropa sea ostentosa, como lo que ella piensa que es monarca y su familia. Tu relación. En el pasado hubiera sido considerado infidelidad. Ahora yo creo que más bien se ve como una relación moderna. ¿Tú qué piensas de este tipo de relaciones? ¿Qué tipo de relaciones? Como la que tiene tu personaje, de tener al novio en la playa y a la esposa en la ciudad. ¿De tener un amante? Sí. Pues creo que él... Que no lo sepa que le dijiste amante, cabrón. Que no lo sepa él. Creo que ese es un tema que siempre ha existido y que lo importante de esas relaciones es dónde está la mentira. Si hay mentira, ¿dónde está? Si hay mentira, eso separa, la mentira divide. Pero si no hay mentiras y todo está hablado y está claro, pues cada quien puede hacer lo que quiera. Y los tres felices. ¿Qué fue la parte más divertida de ser el villano? Pues mal. Pues que al final... Bueno, esperemos a que vean la serie para que vean cómo todos los personajes tienen un turn around. No es el malo. Lo que pasa es que viste el primer capítulo, nada más. Y ahí sí sale bien, bien malo. Y no, no, no es el malo. Esta serie, conforme avanzan los capítulos, vas descubriendo las distintas caras de los personajes. Son humanos, no son ni buenos. Ni malos, ¿eh? Tienen momentos de bondad, momentos de maldad y muchas otras cosas. Pero potente sí es. Pero ya verán las distintas capas que tienen los personajes. Creo que eso es lo interesante de Monarca.